Trabajamos a partir de un pedido del Consejo Superior de la Universidad. El pedido se realizó en marzo de este año. Hicimos una propuesta que también fue aprobada por el Consejo Superior. Hicimos un relevamiento en línea a todos los usuarios de la comunidad universitaria que utilizan el sistema de colectivo público en el Gran Río Cuarto. Trabajó un equipo de 14 personas. Logramos conformar un equipo, como dijimos hace un rato en la sesión del Consejo Directivo, que al mismo tiempo era multidisciplinario, institucional y tenía representación de todos los claustros. Y la encuesta consistió en 93 preguntas, de las cuales comienza a circular ahora un informe preliminar con algunos de los resultados, fundamentalmente sobre tres cuestiones. Cuál es la experiencia de los usuarios, cuáles son las percepciones de los usuarios y cuáles son las sugerencias que hacen para que se logre mejorar el sistema de transporte urbano colectivo en Río Cuarto. ¿Hubo algún dato que le llamara mucho la atención? Hay 93 preguntas, o sea que hay muchos datos que llaman la atención porque en general trabajamos sin antecedentes conocidos. Me parece importante que la universidad haya tomado en ese sentido la decisión de trabajar sobre una problemática que afecta mucho de sus integrantes. Pero hay muchos datos que llaman la atención. Uno de esos datos que llaman la atención, obviamente, ¿cuál es? La mayoría de los usuarios son estudiantes y una buena parte de los usuarios son también mujeres. O sea que ellos son los que, si hay beneficios, aprovechan los beneficios del sistema de transporte público de pasajeros. Y si hay problemas, como habitualmente se dice y se reclama, son los que también sufren esas consecuencias. ¿Qué se va a hacer ahora con estos datos? ¿Se va a hacer un conocimiento público del relevamiento? Desde el punto de vista del equipo de investigación y del instituto de investigación que represento, lo que interesa ahora es abrir la difusión pública de este informe. Y por otro lado, estamos a disposición de ir a todas las mesas de diálogo o espacios para aportar este conocimiento que nos parece que puede ser muy importante, como dijimos hace un momento, para aportar ideas y datos que ayuden a mejorar el sistema de transporte público colectivo del Gran Río Cuarto.